Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Sonic Frontiers. Yo soy Chequio, apartado aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior lo dejamos por aquí, estamos en el desierto intentando conseguir todas las esmeraldas del caos. Tenemos 5 de 7, nos quedan las dos últimas y estamos a puntito de recuperar el poder de Super Sonic para poder enfrentarnos al segundo titán del juego. Así que yo tengo muchas ganas, la verdad, de continuar para ver si podemos pillar el poder de Super Sonic y vivir de nuevo una gran batalla. Como ya vivimos en la primera isla, ¿verdad? Así que vamos a hacer cositas que vaya viendo por el mapa para pillar recuerdos de Knuckles y así poder avanzar en la historia principal. ¡Dios! Casi pillo eso, tío, de la forma que no era. Casi lo pillo. Me he quedado bastante cerca, ¿no? Por cierto, como siempre, ya sabéis que podéis aprovechar este momento para dejar un buen like al vídeo. Que de esa forma apoyáis un montón la serie y hay algo ahí que no he destruido, ¿verdad? Creo que voy a volver a subir solo para destruir eso, tío. Porque yo creo que algo me va a dar. A ver... Es como que tengo que apuntar y pegar con el pisotón para caer encima y destruirlo. Mira. ¡Pum! Ahora sí. Me da un montón de rings, pero tengo los rings al máximo. Así que me da un poco igual. ¡Ey! Aquí tengo misión. ¿Qué tengo que hacer? Usa el paso lateral para pasar... ¡Ojo! Así de fácil. Ah, vale. Es que tengo tiempo, ¿no? Te enseño un poquito a esquivar ataques. Perfecto. Misión completada. Y desbloqueamos un poquito más de mapa, aparte de ganar una fruta de poder. Que esa me aumenta el daño. Vale. Ya vamos teniendo más cositas de esta isla, ¿eh? El mapa se va completando poco a poco. Lo estamos haciendo. Guay, tío. Misión que vemos. Misión que hacemos. Es lo que hay que hacer. Por aquí ya he pasado, ¿no? Ah, no. No he pasado. Era una parte muy similar a la que acababa de hacer. Y tengo ahí enfrente a Knuckles. Pero primero... Vamos a ver si subo por aquí. Que algo puedo conseguir. ¡Dios! ¡Qué bonito! ¿Dónde está Knuckles? Vale. Puedo entregarle todos los recuerdos. ¡Allá vamos! A ver qué más nos cuenta nuestro gran amigo. Tengo un... Un secreto ahí a la izquierda. ¿Lo habéis visto, no? Un pequeño botín. Ahora lo pillaré. Si me deja el juego. Mira todos estos cocos. ¡Bueno! ¿Una trampa? Igual que en la isla anterior. Ahora Knuckles deja de ser el... Fantasmita. Ya no está en modo fantasma. Y vemos a los cocos con su... Cuerpo, ¿no? Esto ya lo vivimos. Ojo. ¿Esto es lo que pasó? ¿O está pasando ahora? Han levantado una gran muralla. Eso es. Esto es lo que ocurrió. Creo que debería tomar nota para mí. Guau. No aguantaron las defensas. De un rayo láser se cargaron todas las defensas. Fue el titán, ¿no? Madre mía. Qué poder abrumador. Y así quedó. Mira qué agujero. Parece que las defensas no fueron suficientes. Pobrecillos, tío. Y el robot volvió a golpearlo. Está loco, Eggman. Y tus informes una vez volvamos a casa. ¿Casa? Te integraré en mi sistema. Así tendrás el control de toda Eggnet. Coordinarás a todos mis robots. Serás un soplo de aire fresco comparada con el orno de cubo. Son tus creaciones, como yo. ¿Significa eso que son mis hermanos? Supongo que sí. Me alegro de oírlo. Confirmo que Sonic ha realizado múltiples incursiones en el ciberespacio y ha escapado. Menudo talento tiene esa rata y es tenaz como él solo. Increíble. ¿Te refieres a él con tanto respeto como desprecio? No lo comprendo. Odio a ese erizo. Pero la verdad es que es un adversario formidable. Una cosa es respetarlo. Y otra muy distinta que me caiga en gracia. Tu genialidad. Su habilidad. Si ambos trabajaseis juntos. ¡Ojito a Eggman! No para de liarla. Pero ahí se ha visto que nos tiene muchísimo respeto. Tiene respeto por Sonic y su gran poder. Pero claro, no le caemos bien. Porque somos adversarios al final. Es lo que hay. ¡Eh! ¡Toma! Recuerdo de Knuckles. Aunque no se conseguía así. Se conseguía de esta forma. Pero ya le he pillado. ¡Perfecto! Y ahora tengo que conseguir más fragmentos, ¿no? Más recuerdos. Para poder continuar con la historia. O eso parece. Me pone 800 metros. Voy a ir por si acaso puedo pillar... No sé. La siguiente misión. Aunque hay veces que directamente no te deja. No. Quiero ir por atrás, tío. Quiero ir por allá. A ver cuántos me faltan. Ojo. Pero no se queda atrás. Caray. Ya te digo, tío. Pedazo de agujero. Y casi seguro que lo hizo el Titán, ¿eh? Vale. 300 metros. Tengo que subir esta montaña. Aquí he visto un par de cocos. Buenísima. Pum, pum, pum. Y me voy para arriba. ¡Dios! Eh, monedas púrpura. Enemigo. ¿Dónde vas tú, listillo? No puedes escapar. Ya sabéis, a lo verde tengo que darle. Ahí está. Y el tornado poderoso. Fuera. ¿Qué hay aquí? Otro tesoro. Vamos a pillarlo, ¿no? Que sean recuerdos. Es otra llave de célula. Bueno, estoy consiguiendo bastantes llaves. Ya he sacado dos. Mira, un montón de recuerdos. Vale. Justo ya le podemos hablar. Y continuar con la historia principal. Pero esto es bastante misterioso, ¿eh? Algo tendré que hacer aquí, seguramente. Vamos allá. ¡Eh! Secretito. Pero hay aquí... Más recuerdos de Knuckles. A ver qué pasa. Más cocos. No me importa que tengáis miedo. Vais a luchar por vuestra gente. Eh, mister. ¿A qué viene esa bronca? Cuando caen las defensas, los soldados deben retirarse a un búnker. Yo me ocuparé de los rezagados mientras tú supervisas, comandante. Me parece... Me parece bien. Reunión de coco. Lleva a todos los cocos con Knuckles mientras evitas las bombas. Si te golpean tres veces, la tarea fracasará. En esta tarea no podrás usar el turbo ni esquivar. Tengo que esquivar bombas. ¿Cómo? Y llegar hasta Knuckles, ¿no? Bueno. Ah, vale. Este tipo de misión ya la hicimos en el pasado. Las bombas las van poniendo los propios cocos, ¿no? O son otro tipo de bombas. Míralo. Me han cegado. ¿Cómo? No veo. Es una bomba de humo. Guau. Ahí está la dificultad aumentada, ¿no? No tengo prisa. Tengo que llevarles como si fuesen un pequeño rebaño. Ahí está. Bombita. Bomba de humo. Ya está. Misión superada. Sí, señor. Qué bien lo hemos hecho. Ojo, era misión de Esmeralda del Caos. Ah, no. Solo un bailecito de victoria. Ya me había emocionado. Pero veis, aquí algo tenemos que hacer, tío. Ojito. Recuerdos del pasado. ¿A quién viene? ¿Algún jefe? ¡Dios! Cuatro megatorres. ¿Qué es esto? Knuckles no puede luchar. No podemos perder. Todo saldrá bien, amigo. Yo te ayudo. No te preocupes, Knuckles. Yo lo defiendo, tío. Vamos allá. La mejor defensa. Destruye a todas las towers antes de que acabe el tiempo. En esta tarea no podrás esquivar. ¡Ojo! Tengo que ir a por las cabezas, chicos. Es la única forma. Un minuto. Cuando... Ahí está. Baje la guardia. ¡Dios! Me ha golpeado. Vamos arriba. Te tengo. ¡Fuera! Una torre menos. Os tengo, torrecitas. Atácame y te esquivo. Y ahora voy a por ti. ¡Vamos! No os voy a dejar asaltar el templo. ¡Pum! ¡Torrecita! Al suelo. ¡Ojo! Me ataca. Y esquivo. Perfecto. ¡Pisotón! ¡Torre va! Solo quedas tú, listilla. Tengo 14 segundos para matarte. ¿Qué vas a hacer? ¿Me atacas? Da igual. Apuro el tiempo al máximo. Porque sé que me da tiempo. ¡Para tu casa! Fueron las cuatro torres, ¿vale? ¡Ojo! Ahora sí que era misión de Esmeralda del Caos. Solo nos queda una para tener el poder de Supersonic de nuevo. Vamos, chicos, que no queda nada, ¿eh? No queda nada para ser Supersonic. Enfrentarnos al Titán. ¡Qué guay! ¿Los cocos nos dan las gracias? ¡Bien hecho, pequeñines! Y ya sus almas pueden descansar en paz. Habiendo conseguido la gran defensa. Vale, bastante guay. Ahora tengo que subirme, ¿no? Por aquí. Y necesito más recuerdos para poder continuar con la historia principal. Vale, ahora me gustaría completar algún tipo de nivel que no hayamos hecho hasta el momento en el ciberespacio. Seguramente tenga desbloqueada alguna torre como esta, que no la he hecho. Voy a marcarlo, colocar señal. Y tengo que ir hasta ahí. ¿Dónde está mi señal? Estoy muy lejos. Tengo que subir esta montaña. A ver si puedo ir por aquí. Porque igual estoy muy, muy lejos, ¿eh? ¿Cómo puedo cruzar esto? Aunque espérate, que aquí hay un recuerdo. Voy a ver si lo puedo pillar. ¿Cómo llego ahí? Me ha pillado un recuerdo. ¡Dios! Casi pillo el otro. Pero es que eso se pilla desde otra parte. Vale, quiero ir a mi señal, tío. Necesito subir la montaña. Por aquí a lo mejor... Creo que me están disparando. Vale, me voy. ¡Pum, pum, pum! Bien, he subido la montaña. Me he cargado eso. Y esta misión ya la hice. Y ahora vámonos directos. A hacer ese nivelito. Si veo alguna misión por el camino, la hacemos. Porque creo que estoy muy, muy lejos. Aunque voy súper rápido. ¡Eh! ¡El coco! Hay que entregarle cositas. ¡Hola, Sonic! ¿Qué tal, amigo? Por favor... Ah, no, no tengo más cocos, ¿no? Los entregué en el capítulo anterior, es verdad. Entonces, nada. Y por aquí... ¿No puedo subir? A ver, igual por esta parte... No, no puedo subir. A ver, aquí igual... ¡Ojo! ¿Dónde voy? ¿Vale? Por aquí era perfecto. ¡Oh! Casi vi yo eso también. Pero es desde la otra parte, es desde aquí. No llego. No llego porque me tengo que impulsar desde ahí. A lo mejor no llego. Ah, no llego. No llego, tío. Tendré que hacer alguna otra cosa. ¡Eh! Secretito. Un montón de recuerdos. Y ya podría continuar con la historia principal, ¿no? Vale, pero ¿y cómo me subo aquí? Pum, pum. Listo. Ahí está. Ahora sí que lo pillé. Pum, pum, pum. ¡Perfecto! ¡Dios, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vale, digo yo, ¿cómo me de, tío? Con la velocidad que llevo. Pero le he esquivado el tiro. A ver, ¿dónde lo he marcado? Creo que me lo he pasado, ¿eh? Muy tan rápido. Pum, pum, pum. No, tenía que... ¡Ojo! ¡Es verdad que esto era un jefe, tío! ¡Que esto era un jefe! Voy a derrotarlo. Bien. 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 Y ahora tenía que esquivar el rayo. Cuando me lo lance. ¿Dónde va tu rayito? Ahí está. Sigo, sigo, sigo. ¿Dónde disparas? No, no me tenía que haber cambiado. Le tenía, ¿eh? Casi lo hago perfecto. Creo que si subo lo mato ya, en esta. Bien. Bien. ¿Eh, dónde está? ¿Por qué no he podido subir? Ahora sí. Pum, pum. ¿Dónde está el rayo? Vale. Casi me hace el lío. ¿Vamos? Estás fuera, amigo. ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora le destruyo. Dios, el tornadito. Pisodón. Y nuevo ataque poderoso. Combinado. Con Sonic Boom. Ojo que aguanta, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ha caído la bestia! Guau, me encantan los combates contra jefe, tío. Los disfruto un montón, la verdad. Engranaje, importante. Y efectivamente me salté la torre. Está ahí. Vale, hay que ver cómo puedo llegar. ¿Cómo subo? Pues por aquí, ¿no? Vale, hay pinchos. Vale. Cuidado. Y arriba. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamosos puntos de habilidad! Tengo 24 puntos de habilidad. Tengo que seguir acumulando porque las habilidades que me faltan me piden 30, 40. Así que tengo que seguir guardando. Eso sí me hago con todos los cocos. ¡Hay muchísimos! Bien. Y vamos a ver si hacemos este nivel perfecto. Hay que sacar todas las llaves de célula. ¡Vamos! ¡Vamos! De vuelta al ciberespacio. A ver qué tal este nivel. De momento los niveles del desierto los hemos hecho perfectos. No nos hemos dejado ni una sola llave. Así que allá voy. ¡Vamos, Sonic! Como siempre al principio vamos a centrarnos en los rings rojos. A ver si no me los dejo. Mira, el primero. Facilito. De momento. Y sigamos. ¡Pum! ¡Pum! ¡Avejitas! ¡Qué pasada de nivel, ¿no? Se ve muy guay, tío. A ver si no me hacen el lío. Eh, mira, ya me han hecho el lío. He visto el ring, tío. He visto el ring. A ver si pillo el resto. Vale, segundo. Está guay eso. ¡Ojo! Es que estoy prestando mucha atención a ver si los veo, tío. No me los quiero dejar, ¿eh? Abajo. ¡Puah! ¡Un super jefe! Vale. Me impulso. Me queda el último solo. ¡Qué bonito, tío! ¿Hay secreto aquí abajo? No. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? No llego de una. Tengo que saltar en las plataformas. Ahí está. Ah, mira. Aquí está el último. Lo pillo y así ya no me preocupo. Y listo. Vale. Solo nos queda un ring rojo y tirar hacia adelante por el tiempo. ¡Ah, vale! Que el tiempo lo he hecho. ¿Cómo? Se ha ido investigándolo todo muy lento. Pues hemos conseguido prácticamente todo menos el ring. Que sabemos dónde está. Así que vamos a por él. Aunque espérate porque estaba en una parte complicada, ¿no? A ver, aquí me querían como medio engañar. Vale. ¡Pum! No me lo creo. ¿Dónde me ha dejado este tío? ¡Pum! Me ha llevado por otro camino ahora, ¿eh? No me lo habré saltado ya, ¿no? A ver. Ahí está. Esta vez no me habéis engañado, listillos. Estaba muy concentrado, tío. Porque sabía que era por ahí. Ya solo tengo que llegar al final y listo. Pues está guay el nivel, la verdad. ¡Pum! ¡Fuera, cangrejito! Arriba, impulso y vueltecita. Y ahora la parte de las plataformas. Que mira qué rápido lo hemos pasado ahora. Bien, buen trabajo. Pues nivel del ciberespacio, perfecto. Sacamos todas las llaves de célula. Y encima hemos hecho menos tiempo, así que muy bien. Y porque el abejorro ese me golpeó, tío. Ahí perdimos bastante. Pero bueno, está bien. Vámonos. Y que nos den nuestras llaves. ¿Tendremos acceso a la última esmeralda del caos? ¿O será por historia? Porque algunas te las dan cuando vas haciendo la historia de Knuckles. Y otras cuando obtienen las llaves. Así que a lo mejor la que nos falta es por llaves. No lo sé. Lo que sí sé que hemos sacado estas cuatro llaves de célula. Más tres extra por el bonus. De hacer el nivel perfecto. Bien. Siete llaves. Vale, pero no se abre nada. Vamos a ver el mapa si tenemos algún otro nivel del ciberespacio. ¿Esto qué es? ¿Por qué me marca esto? Estoy muy cerca. Voy a ver qué es esto, tío. Tengo mucha curiosidad. ¿Qué es eso que he marcado? ¿Será un super jefe o algo? Voy a comprobarlo. No tengo los rings al máximo. Igual debería llevar mi poder al máximo. Por cierto, haciendo giros hay veces que te dan de todo, ¿no? Te dan recuerdos, te dan rings, te dan frutas. Yo lo que quiero son rings, tío. Para poner la velocidad al máximo de Sonic. Y ser muy rápido. Yo creo que ya lo tengo. Y ahí está Sonic. Aumenta de poder. Rings al máximo. Y mira cómo se nota lo que corro. Vale, es una misión. Es un símbolo de misión. Perfecto. Usa el bloqueo para devolver las balas energéticas. Pues bloqueo. ¡Pum! ¿Ya está? ¿Sólo era eso? ¿Bloquear una bola de cañón? Ahí está. Mira, más mapa. ¡Qué guay! Ya vemos marcada la esmeralda del caos azul. Pero no es la que me falta. Esa ya la tengo. A ver el mapita. ¿Qué más veo por aquí? Vale, todo completo. Todo completo. Zona de batalla. Esto será jefe, a lo mejor. Y aquí está Knuckles. Y aquí tengo un par de misiones. Voy a ver qué es... Ey, aquí tengo una misión. Marcar. Voy para allá. ¿Dónde he marcado mi señal? Allí, ¿no? ¿Es mi señal aquella? Creo que sí. 1.400, 1.200 metros. Ahí está el titán volando. Que se vaya preparando, ¿eh? Que se vaya preparando. Porque pronto iremos a por él. Voy a meterme por aquí para atravesar las montañas. Aunque creo que no puedo. Tengo que subir. Tengo que subir de alguna forma. Y no sé si es por aquí. Pues no parece. ¿Cómo puedo subir, tío? Aquí a lo mejor. ¿Vale? Recuerdo conseguido. Aquí parece que puedo atravesar. Guay. Madre mía. Unos cocos y arriba. Dios, qué bonito. Os tengo. Toma. Madre mía. Ah, sí. Ya está. Me los cargo con el Sonic Boom. Y no se acercan. Que si no se ponen muy pesados porque se activan el escudo. Y de esta forma evito que se acerquen para vuestra casa, hombre. Gracias por todo este botín. Y aquí tengo otro recuerdo de Knuckles que voy a pillar. Si puedo, claro. Me subo por aquí y ya está, ¿no? Listo. Pero quiero avanzar por allí. Así que subimos la montaña. Mira qué bonito. Y aquí, en teoría, está mi marca, ¿no? Que es otra misión. Hay un saltador. No hay un saltador. ¡Oh, he llegado! Vale. Misión. Una de estas. ¡Eh! ¿Se ha salido? Tengo que intentar no salirme porque si me salgo se reinicia. Vale, lo tengo. Ahí está. Misión completa y más mapa. Vale. Quiero ver lo que es la zona de batalla. Yo creo que es combate contra jefe, ¿no? A ver. Zona de batalla. Estoy prácticamente al lado. Aquí. Marcar. ¿Qué es esto? ¿Dónde está mi marca? Por ahí. Es que hay un tiburón. ¿Qué os he dicho? Era combate contra jefe. Pillo el recuerdo. ¡Eh! ¡Secreto! ¡Para allá, para allá, para allá! Tengo que pillar esto. Un montón de recuerdos. Y cocos. Y voy a por el tiburón de las arenas, ¿eh? Hombre, no me lo pienso. Más cocos. Vamos, tiburoncito. Que ya te tengo yo ganas. Y aquí está Knuckles. Para continuar con la historia principal. Shark. Este combate me encanta, tío. Este combate me encanta. Sal de ahí, listillo. Y me engancho. Y ahora no tengo que soltarlo. Y mantener el equilibrio. Mientras freno a la bestia. ¡Dios! Este tiburón está fuerte, ¿eh? Es poderoso. ¡Madre mía! Aguanta, Sonic. No te vas a librar de mí, tiburoncito. Ni de broma. Otro saltito. Cuidado. Bien. Lo estoy frenando. ¡Al límite! ¡Te tengo! Y es el momento de acabar con él. Bien. ¡Pisotón! ¡Pum! ¡Mi ataque poderoso! ¡Y Sonic Boom! No he llegado ni al Sonic Boom, tío. ¡Dios! ¡Hasta luego, tiburón! ¿Engranaje? Eso es lo que yo quería. Un engranaje. ¿Y qué más tengo por aquí? Vale, tengo esta misión. Que voy a ir hasta allí. Y así lo dejamos todo listo y preparado para que en el siguiente vídeo. Sigamos con la historia principal. Y a lo mejor. Ya vemos a Super Sonic, ¿no? ¿Puede que se venga el combate contra el Titán? Es bastante probable. ¡La verdad! ¡Dios! ¡No he llegado! No he llegado. Y esa misión está como muy arriba, ¿no? A ver dónde me lanza esto. Vale, bien. Justo donde quería. Encima, Rinks al máximo. Así que soy más rápido. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tiempo. Contra reloj. ¿Y esto? ¿Qué hago aquí? ¿Qué quieren que haga aquí? ¡Ojo! Creo una torre. ¡Guau! Esto no lo habíamos visto todavía, ¿eh? Interesante. Puedo crear esta especie de torres. Me quedaría solo esa misión que estoy viendo. La voy a terminar ya que estoy al lado. Esta de aquí. A ver si puedo ir. Si subo la montaña, casi que mejor. Bien. Y ahora, ¿cómo pasar al otro lado? Madre mía, ¿dónde estoy? ¿Este súper robot? Engranaje. Perfecto. ¿Y cómo paso aquella isla? A ver, tengo el camino largo. Bueno, aunque con todo lo que corro, a lo mejor no es un camino largo. ¿Puedo bordear para no caerme o buscarme la vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Dime que esto funciona. ¡Oh! Ha funcionado. Vale. Y ya estoy aquí. Casi. Sí, sí estoy. Cómo mola moverse por el mapa, ¿verdad, tío? Es una pasada. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué me piden? Misión 36. ¿Hago algo? Este dispositivo está roto, ¿no? A ver, espérate. Voy a hacer el círculo bien. No, no le he unido, tío. Ah, pues se activaba así. ¿Y qué hago? Ah, que tengo que meter la bola por el círculo. Increíble, ¿no? A la primera. No está mal. Y con esto conseguimos todavía más mapa. Buah, tenemos casi el mapa completo, tío. Cómo mola. Vale, hay más misiones, por supuesto. Pero bueno, chicos. Alguna tenemos que dejar para el siguiente vídeo. Y no os lo podéis perder por nada del mundo. Porque yo creo que va a estar bastante guay. Casi seguro veremos a Super Sonic. Y el combate contra el siguiente titán. Así que chicos, como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Sonic Frontiers. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta el próximo vídeo!